Esto pasó en Radio Noticias. Renunció nada más y nada menos que el presidente, la figura máxima. Recordamos que en las elecciones en las que salió elegido como la máxima autoridad del club, fue una elección récord para la institución. Y bueno, obviamente te imaginarás el descontento de la gente que confió en este gobierno, ¿no? Actualmente está sumido todo en una... Pero no renuncia a toda la comisión, Miguel. No renuncia a toda la comisión, quiere decir, ¿no? No, no. Está en problema. Dice que Grindetti podría ser el presidente, que quiere ser candidato a gobernador. Sí, de hecho, Grindetti el día de ayer presentó licencia por un mes a la intendencia de Lanús para abocarse a la tarea de presidente independiente. Se viene hablando hace mucho tiempo al respecto de una posible llegada de inversiones extranjeras a la institución a través de ciertos personajes del mundo del deporte. En este caso, obviamente, están relacionados independientes. En el caso de Abuelo y en el caso de Gaudio, sobre todas las cosas, es quien más vinculaciones políticas tiene a este sector que estamos mencionando, que es el sector del PRO. Ni bien salió la renuncia de Fabián Dóman a la luz, varios actores de la política nacional, de la oposición a ese sector, salieron a mencionar claramente que esto hablaba de un fracaso por parte del PRO. Por más que en la propia, digamos, comisión directiva haya también gente vinculada a otros partidos políticos, la realidad es que para el grueso de la gente y para el arco político, el PRO es el que está hoy en la comisión directiva independiente. Entonces, yo creo que esa jugada no la pueden dejar pasar y cualquier error que cometan o este tipo de vicisitudes, que en este caso lo que le pasó a Dóman, con Dóman mejor dicho, que se baja del barco a los seis meses, seguramente no debe ser simpático para las aspiraciones políticas. Somos Radio Noticias.